Cuando tengamos el Rigi, la empresa minera, ¿con quién se podría quedar? Con el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas, como bien lo planteás, es el transporte de carga ferroviario que aumentó el 56% de su carga en los últimos 3 años. Quiero decir, subió más carga. Y esto significa un ahorro para el productor agropecuario, para el pequeño acopiador, un ahorro que de tener mayor rentabilidad en cargas, eso se inyecta a pasajeros, que es el sector en donde hay, por supuesto, más déficit, porque el pasajero tiene otra característica, el tren de pasajeros. Ahora, si nosotros durante 4 años pudimos hacer 10 trenes metropolitanos en toda la Argentina, porque también hay que pensar, porque el que está allí esperando en Constitución está sufriendo lo que es la reducción de la frecuencia. El que está en el interior está sufriendo que le aumentaron el 500% el pasaje, acá el 356%. Quiero decir, el sistema de transporte es un sistema que requiere necesariamente de la participación del Estado. Eficientemente, claro que sí, pero el Estado que esté. Una pregunta simple, concisa. El litio que se está moviendo ahora, que está saliendo del país, ¿por qué sale en tren? El sistema ferroviario lo puede sostener claramente el transporte del litio, sobre todo el del norte, el del triángulo del litio, que está en el Belgrano. Está saliendo ahora, eso está funcionando perfecto, ¿no? Da ganancia. ¿Y por qué lo quieren privatizar? No solo que da ganancia en el Belgrano Cargas, sino que hay empresas privadas que invierten en el Belgrano Cargas. 26 millones de dólares pusieron tres grandes acopiadores de cereales, productores y acopiadores, adelantando flete, adelantando flete, para lograr una mayor eficiencia de este sistema ferroviario. Bueno, para eso fue Massa, y yo lo acompañé a China, para ampliar el crédito chino con respecto a la ampliación del Belgrano Cargas. Gracias. 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 Gracias.